Me lo he hecho, me lo reviento ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! ¡Ni con pistola, mijo! ¡Ni con pistola! ¡Eh! ¡Muerte! Hola, ¿cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mafia 3 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior En donde nos contaron un poco de la vida de este personaje llamado Lincoln Y resulta ser que él, bueno, nació en el orfanato militar Después se hizo mafioso, como Vito Igualito No te preocupes por eso, Lincoln Lo tengo controlado ¿Controlado? ¡Maldita sea! Tienes que abrir... ¡Como quieras, viejo! Ey, 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 no le hables así a papá, ¿eh? Déjalo No le hables así a papá Necesita despejarse ¿Te importa decirme por qué está tan alterado? Eh... Tenemos algunos problemas con los haitianos Pero como he dicho, lo tengo controlado El coche está cargado Supongo que tendremos bastante para... ¿Vuelvo más tarde? Para agradecer que has vuelto sano y salvo He hecho una donación al padre James Le he dado comida para repartir entre las familias más necesitadas Échame una mano, Lincoln Podrías echar un vistazo al barrio Eso de los haitianos, como de graves Es, Ellis Si alguien lo mira mal, se le echa encima como un perro a un hueso Como decía, puedo volver Bobadas Lincoln tiene que salir Disfrutar del día Además, os vendría bien pasar un rato juntos Si tú lo dices Vamos Esperan la comida O sea, como ¿por qué me vas a mandar con el padrecito? Vi a Lincoln un par de veces cuando regresó Me dijo que quería dejar la ciudad marcharse a California Tenía un amigo del ejército que podía conseguirle un trabajo en los astilleros de Mer Island Y solo había vuelto para despedirse de Sammy y Ellis Pero se enteró de los problemas que tenía Sammy con esos haitianos Y quiso quedarse y ayudar Aquellos haitianos eran muy peligrosos No pude disuadir a Lincoln Por mucho que hubiese cambiado Seguía siendo igual de leal Pues es que cuando el árbol nace torcido ya Nunca lo vas a enderezar Por más que lo intentes Que Lincoln, pues en realidad no nació torcido Sino que se empezó a juntar con mafiosos Y se torció Al fin de cuentas, ¿no? De soldador Tres meses de formación inicial Y luego puedes entrar al sindicato ¿Se lo has dicho a Sammy y Ellis? Todavía no Pensaba esperar unos días No quería decírselo aún porque acabo de volver No les gustará oírlo Pero al final lo aceptarán Tienes que hacer lo que es mejor para ti Empieza a servir a esta gente Ahora vuelvo O sea, voy a buscar trabajo como soldador Todo para no regresar a los vicios Y a la mafia Pero como este juego se llama Mafia 3 Muy seguramente eso lo voy a mandar mucho al carajo Y voy a terminar como mafioso Igual que siempre ¿Qué? ¿Le sirvo su sopita? Sí, señor Ponga el platito, ándele Ándele Póngale, ahí está su sopa Póngase Espero que le gusta mucho, ¿eh? Le gusta ¿Tú qué quieres, mi amigo despeinado? ¿O no? ¿Quieres sopa? Ok Aquí está la sopa ¿Cómo le hago? Ok, cuadrado Ahí tiene su sopa de camarón Espero que le guste Y peínate Que te ves bien vago Hola, señora Hola ¿Quieres sopa? Es una bendición que estés aquí, Lincoln Sí, gracias Póngase su sopa Ándale Lo mismo digo, señora Oye, todos conocen a Lincoln aquí, ¿eh? ¿Has vuelto a cenar y ya te han puesto a trabajar? Claro Lo hago de buena Además, la sopa No la hice yo Pero la estoy oliendo Y huele ¡Mmm! Se ve que está buenísima Me cayó un moco adentro de la sopa Espero que me perdonen Pero de que está rica, está rica Ándele Veré qué puedo hacer al respecto Ándele, señora No sé qué Que está bien buena la sopa Hola, Lincoln ¿Cómo estás, Rey Jin? Estoy bien Me alegro de volver a verte por el holo Me alegro de volver a ver esos hojazos ¿Y no quieres sopa? Ya, pues estarán en casa de mi tía Deberías pasarte Quizá lo haga ¡Lincoln! ¡Tenemos problemas! ¡Horre, Rey Jin! ¡Nos vemos contigo, Lincoln! ¡Diremos a por Sammy! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Vinieron los problemas contra mí? Oye, uno trata de ganarse la vida honradamente Y de pronto Ese es el problema, ¿saben? Por más bueno que trates de ser No va a funcionar Salto a cobertura L más Más triángulo O sea, toda cobertura O sea, así ¡Ándele! Eso es todo Pero no tengo arma Así que No sé qué hacer Ah, esto es apuñetazo, Lincoln ¡Ah, bueno! Yo pensé que iba a ser con pistola Pero ¡Híjole! No, este tipo sí tiene Este tipo sí que tiene pistola ¿Cómo se supone que haga algo con eso? Cuerpo a cuerpo Mata a los haitianos Pero si este desgraciado tiene ¡Me lo ha hecho! ¡Me lo reviento! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Eh! 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 ¡Me con pistola, mijo! ¡Me con pistola! ¡Eh! ¡Muerte! No crean que con eso van a poner contra mí ¿Qué traes aquí? ¿Tachas? ¿Serán tachas? Son huesos Son haitianos Y son... François Papatoc Duvalier Fue elegido presidente de Haití en 1957 En el 59 Creó una policía secreta El tontón Makut Y la gente empezó a huir La mayoría se asentaron en el sur de Estados Unidos Entre la gente honrada y trabajadora Había delincuentes Ellos fueron la base de lo que se convirtió en la banda haitiana Lincoln averiguó que se asentaron en el pantano Liderados por un tal Baca ¿Baca? Eso es estúpido ¿Ya habéis terminado? Nos atacaron los haitianos Ya puedes enterarte y contarme qué está pasando Sí Supongo que sí Unos huesitos Hace seis o siete meses Empezaron a robar a gente del Hollow Genero, joyas Y cosas así No tardamos en darnos cuenta de que eran los haitianos Y luego esos Batards Saint-Vaulé empezaron con la lotería ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto? Lo suficiente como para tener un marrón enorme con sal Marcano Llevo tres meses sin pagarle Por Dios santo Si me encargo de ellos hay tiempo para arreglarlo con Marcano, ¿no? Lo de Sal es cosa mía Nos conocemos desde hace mucho Pero lo de los haitianos Hay que solucionarlo ya Y adivinen quién les va a arreglar la vida ¿Cómo los encontramos? En los veinte La gente sacaba sal del payu Hasta construyeron unas chabolas En la depresión las abandonaron Es el único sitio en el que pueden estar Necesitaremos armas y munición Llama aquí Pero hazlo en otro lado No quiero que nadie les avise O Barremos el hollow Buscamos a esos mierdas y los matamos Y así se acabarían nuestras preocupaciones Lo último que hace falta en este barrio es ver Gente de color matándose Lo haremos discretamente Claro, no nos matamos entre nosotros En cuanto eliminemos al que maneja el cotarro Los demás desaparecerán solos Créeme Muy bien, soldadito Tú mandas Ten cuidado Esos haitianos son duros No deberíamos subestimarlos ¿Ves mis brazotes? No se hicieron de la noche a la mañana Duros estos ¿Qué? No me hables en francés Por favor Que así no te entiendo Achibó cayó la lancha como si nada ¿Seguro que quieres hacer así las cosas? Lo último que se esperarán es un ataque por el agua Vuelve a la carretera Quédate en el coche Nos encontraremos allí cuando acabe Espero que sepas lo que haces Bebe Muy pronto todo esto se habrá acabado Pues yo también espero que sepas lo que haces Lincoln Porque al parecer Elegimos el camino de la violencia Me tiro al agua Y dice nada hasta el muelle Pues yo nada puedo nadar más rápido Sí, claro Bueno Parece que todo se arregla con violencia para Lincoln Y para mí mejor Para mí así está perfecto Vamos a llegar aquí ¿Y cómo carajos me subo? Ok, triángulo para trepar Me subo ¿Y luego con cuál me agachaba? Me agacho con Me tiran guamazos al aire como estúpido ¿No? Acechar Acecha a tus enemigos Y evita llamar una Evita llamar su atención La atención Ok Es lo mismo que con los policías ¿No? Si te acercas demasiado O haces ruido Bla, 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 bla Es algo parecido con los policías A ver Me agacho con este Me arrimo despacito Despacito Y uno de este lado A ver Creo que me echaré primero a este Que seguramente ni se la espera Vean, vean, vean ¡Uh! ¡Oh! ¡Ahórcalo! ¡Ahórcalo! Hasta que no pueda respirar El desgraciado ¡Ja, ja, ja, ja! El camino de la violencia Siempre lo soluciona todo Todo Y nadie se da cuenta Que hay Un tipo De dos metros de alto Que pesa 120 kilos Ahorcando a sus colegas aquí Nadie se da cuenta ¿Cómo no se escuchan Los pasos de Lincoln En el muelle? No tengo ni la más mínima idea ¿Eh? Yo creo que hasta debería retumbar Y el pido así ¡Pum, pum! Cada guamazo Digo, cada paso que da Último ¡Uy! Este traía escopeta Este traía escopeta No, ya ahora sí Se los terminó de cargar A todos Ahora sí se los termina de cargar ¿Ahora para dónde? Vamos a entrar a esta casita Yo siento como que estos tipos Los haitianos Le hacen a la magia negra Y al vudú Mira ¿Ves esa cosa que tienen ahí? Se ve como que le hacen A la magia vudú Y esas cosas ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es un rifle? Es un subfusil No, pues esto me viene Mucho mejor que Que la escopeta Me quedo con este mejor En vez de la escopeta Aquí hay como una navaja ¿La puedo agarrar? No No la puedo agarrar Pero vean Hay una navaja Y unas velas Como si hicieran Especie de rituales Budistas Esta gente está loca Está loca Por comp... Uy, uy, uy A cubierto Nadie me ve Silbar Silba para atraer La atención de los enemigos Y dispersar El grupo Mantén... ¿Qué? Flecha a la izquierda Creo que sí Flecha a la izquierda Para silbarle ¡Ey tú! Venga chepa acá Venga chepa acá Venga chepa acá No, no, no No hagas eso Lincoln ¡Uy! ¿Se fijaron lo que estuvo A punto de hacer el baboso? ¡Pum! ¡Puñetazo! ¡Qué buen derechazo le metió eh! Yo creo que hasta la quijada Le voló de un... Tremendo fregadazos Que le metió Ahora el otro Y si lo atraigo Sílvale 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 Que venga Está bien Miraré por ahí No me vio ¿no? No, no, no me ha visto Por un momento pensé Que me había visto Pero... Están bien ciegos eh Están bien ciegos Al cabo... Al cabo que yo tengo Camuflaje natural Aquí en la oscuridad No me ven No, no Así con camuflaje natural Nadie sabrá jamás En dónde estoy Podría ir por la derecha O por la izquierda No sé Igual me conviene Entrar por estas habitaciones Para ver si hay algún arma más O algo nuevo Tal vez una revista Un coleccionable Lo que sea Aquí hay un coche Me puedo poner a cubierto En este coche Hay un tipo por allá también No, es una planta Me confundí Pensé que era un coche Pero no A ver Veamos, veamos Hay que deshacerse De uno Híjole ¿Ya me vio? Ya me vio Creo que sí Y si no me vio Por lo menos va a venir a la puerta Y voy a terminar reventándomelo Vean Ahorita que se arrime No sabe en la que se está metiendo No tiene ni la más mínima idea del problema En el que se metió Tres Dos Un ¿Qué? ¿De veras? ¿No vienes, mono? Por aquí parece que hay algo Está medio ciego, eh Chíflale Chíflale para que venga ¿De qué va a venir? Va a venir Tres Dos Uno ¿Qué? ¿Se bajó? Me la estás complicando mucho ¡Ahí vas! ¡Uh! Puñetazo Se acaba ¿Y los otros me vieron? Creo que sí, eh ¡Ay! Sí me vieron Bueno, primero el de la escopeta Es el que más problemas podría darme Así que me deshago de él primero Después de este mono Adiós Y después me deshago de este mono Bien, adiós ¿No? ¿No se han muerto? ¿Cuántos palazos aguantan? La cabeza Cabeza, bien Cabeza 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 ¡Cabeza! ¡Ya! Y una vez por todas Que se le acabe el mandado A ver, ¿puedo brincar por aquí? ¿Cómo brinco? Con triángulo Es que me cambian los botones Antes se brincaba con L1 Y ahora es con triángulo Me lleva No sé si me sirva esto No sé qué tanto me serviría esta arma Creo que mejor la ametralladora, eh Bueno, el subfusil Este es un subfusil No es un ametrallador Pero viene uno por atrás Viene uno por atrás Y me puede complicar las cosas Así que Mejor me pongo a cubierto Aquí en la casita En la casita ¡Adiós! ¡Adiós! Otro de escopeta ¿Ya se me acabó la munición tan rápido? No, no creo ¡Adiós! ¡Uy! ¡Cómo dispara esta cosa, eh! ¿Pero cómo dispara esta cosa? Ahora el problema es que se me acabó la munición ¿Y de dónde carajos voy a sacar munición para esta arma? ¿Tú tienes? Dime que tú tienes No Él no tiene Y nadie tendrá Seguramente Seguramente Nadie de ellos tendrá Espero que tenga precisión Si no Saco la pistola Y le meto uno en la jeta Ve, 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 ve Ve en la jeta ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Uy! 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 ¡Ay, joder! Sí me está dando ¡Ahí estás! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Esa mono! ¡Barra de salud! ¡Se me está agotando la salud! ¡No puede ser esto! ¡No puede ser esto posible! Quédate ahí, Lincoln No te asomes para nada El sillón te protegerá No sé cómo La verdad no entiendo Cómo puede ser posible Que el sillón te proteja Pero Pues de algo Te ha de servir Corre, 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 corre Y ha cubierto Bien, híjole Aquí hay un tanque Que explota, creo Para terminarla de fregar Este mono se muere Bien Y el otro El otro Se lo carga ¡Asómate! ¡Asómate! En la cabeza le di Creo que sí Creo que sí Hola No Ahí sigue Alcanzo a ver Le alcanzo a ver la cabeza ¡Anda! Ahora sí se ha muerto, ¿no? Creo que ahora sí Ya no la va a volver a contar Esta historia no la contará Nunca en la vida Me llevo la escopeta ahora sí Porque presiento que Ya no me conviene Llevarme la otra Híjole, ¿sigue vivo un mono acá? ¿Por qué carambas? ¿Por qué carambas? A ver, asómate ¿Se va a asomar? Creo que ni siquiera Se quiere asomar Así que Vamos a avanzar De este lado De este lado estoy más seguro Porque creo Que esta cosa explota Bueno, por si las moscas No sé si explote, la verdad Pero prefiero prevenir Que lamentar ¡Uy! ¡Uy! ¡No se acaban estos monos! ¿Pero cuántos haitianos Pueden vivir en Estados Unidos? ¡Muere! ¡Muere! ¿A través de la madera? ¡Muere! ¡Muere! ¡Adiós! ¡Uy! Eso estuvo cerca Casi me vuela la cabeza ¡Ay, sí puedo! ¡Sí le puedo dar atrás de la madera! Esto me gusta, ¿eh? Me gusta que apliquen la física en los juegos Me gusta Cuando Te lo ponen lógico De que, bueno Está oculto Tras la madera Que hay un tipo ¡Muere! ¡Muere, mono! A ver, ¿cómo le hago para cambiar de posición? Este lado Ok Este lado estoy más seguro ¡Sómate! ¡Asómate! ¡Ono! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Y tres! Y ya con eso Ya con eso no la cuenta Aquí aparece un más Que supongo que es vida Para mí Sí Eso es un botiquín de primeros auxilios Y eso me ayuda para Curar mi salud No Ni siquiera me ayudó Sigo teniendo la misma salud de antes Ok ¿Qué es esto? ¡Velo! Son budistas Digo, son budistas Son budistas Bueno, le hacen al vudú Suena parecido Pero no Pero no creo que sean budistas Eso ya es otra cosa diferente A ver Si voy por este caminito Me toparé a más Tipos Posiblemente sí Esta arma No la puedo recargar Oh, aquí hay otro fusil Una semiautomática No Esta es una automática Esta me la quedo Ok, vámonos Vamos, vamos Silencioso, Lincoln Silencioso Que En cualquier rato Pueden salir más tipos Y complicarme las cosas Hay mucha salud aquí en este rumbo Oh, no sé con cuál quedarme Esta tiene 20 No, esta tiene 40 balas Así que me quedo con esta Prefiero quedarme con la que tiene más munición Esta puerta la abro de un patria Uy Uy Ay Había unas velas ahí ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya con eso? ¿Qué? ¿Lo golpeo o qué le hago? ¿Qué? Lo agarro con cuadrado Y luego Estuvo fácil esto ¡Me jodan! ¡Hubo a Ingenvata! ¡Joder! Ha sido un gran error Atacar el Hollow ¡El Hollow! ¡Manda un trajín, Jesse! ¡Un comandé! ¡Un traidor! ¡Los negros! ¡No me voy a obedecer a los blancos! El hombre del que hablas Me acogió cuando no tenía dónde ir ¡Tú no eres mejor que él! ¡Oh! ¡Oh! ¡Andar de hablado! ¿De qué? ¿Tenían a una chica aquí oculta? Tenían a una niña Bueno Una muchacha ¿Serás guete, cosón? ¡Puto cerdo de mierda! ¡Vate al infierno! ¡Tranquila! ¿Tranquila? ¡Esté tranquila! ¡Me metió ahí! ¡Me encerró! ¡Día y noche! ¡Me pegó! ¡Me utilizó! ¡Maldito seas, hijo de puta! ¡Tú y toda tu puta familia! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Ya no puede hacerte daño! ¡Se acabó! ¡Acabado! ¡Acabado! ¡Esto no se acabará nunca! ¡Pollam! ¿What? ¿Qué significa eso? ¡Por favor, tradúzcanme lo que ellos hablan! ¿En francés? Están bien locos Se queda con cara de estos Están bien locos ¿Acabo de agarrar algo? No sé qué sea ¡Ujule! ¡Ujule! ¡Se me va a armar, eh! No vienen nada contentos Estos tipos ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Tienen bombas molotov? Y yo acabo de agarrar una Pero No sé si sea suficiente ¿Qué? ¿Cómo es? Ah, ok Así las aviento Ok Se las aventaré Para A Ya, a los de la camioneta A los de la camioneta Son los que más se la merecen Son los que más se la merecen Híjole Híjole este tipo Me la podía complicar, eh Si entraba aquí Podía complicarme Mucho las cosas ¡Ey! Ni siquiera las llegan, babosos ¿Quién anda por aquí? Pero es que son demasiados, eh Son demasiados tipos Son demasiados tipos Nada más le alcancé a dar un balazo Pero con ese bastón Con eso tuvo suficiente, creo Y si no, pues ahí le va otro ¡Oh no! Aquí había otra pistola Aquí está la otra Voy a agarrar esta Eso es Y con esto me vuelvo a poner a cubierto Y espero salir de esta con vida Porque Estos Estos haitianos Están bien locos Bien locos Uno menos Y ¡Ándale! Yo sabía que esa cosa explotaba Yo sabía que explotaba Se los dije Y no me quisieron creer La cochinada es explotar Siempre que veo un barril de ese tipo Voy a Dudar mucho Voy a dudar demasiado Ok, ¿ya? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Pues terminó, ¿no? No, ahí viene otro ¡Ahí viene otro a castrociarme! Ok Vamos a Salir de aquí Tranquilo En calma En paz En tranquilidad Me voy a poner a cubierto por ¿Dónde está el mono? Ni siquiera lo veo Ni siquiera lo alcanzo a ver Me voy a poner a cubierto aquí Esto es cada vez más ridículo Y Y ya salió Ahí viene, míralo ¡Míralo! ¡Valiente el señor, eh! ¡Valiente! ¡Qué valiente tienes que ser Para verte salido de tu escondite Lagartija Rata esta Rata inmunda Animal rastrero ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Otra molotov Bien Me viene perfecto esta molotov Vaya que me viene Excelente ¿Mueres? ¡Mueres! ¡Uf, uf, uf, uf! Aquí no estoy seguro Aquí no estoy nada seguro A cubierto Solo me quedan Cuatro balas Creo que ese es un tambo Que explota No Desperdicié balas Me quedan dos Y desperdicié Las últimas dos Que me quedaban Ahora Solo me queda ¡Uy! Eso sí explotaba No sé a qué le disparé Pero eso sí que explotaba ¿Eh? ¿Cuántos más quedan? Queda uno por aquí Por acá Creo Por ahí debe estar ¿No? Por ahí mira Por allí debe de estar Escondido detrás de esas Cosas Pues ataquen A ver si muy valientes A ver si No Ni con munición O sin munición Me los ando reventando Bueno No van a poder Aquí hay Aquí hay ¿Dónde está el arma de este tipo? No pues de hecho Era la misma que yo tenía Así que me ha regalado Un poquito más de munición De esta Aquí está este mono Mueres Se acabó Se le acabó Se le acabó La suerte ¿Quién más? Escucho otro que está disparándome Pero No lo veo por ningún lado ¡Ah! Carajo Ahí está Ahí está ¿Este tanque explota? ¡Sí! Sabía que explotaba ¿Dónde están? Alguien viene por la izquierda Creo Creo Pareceme Ahí está Ya lo vi Mueres Mueres mono Está Ármalos Mata bastante No De hecho no se ha muerto Pensé que se había muerto Pero no Ahí está Ahora sí Ahora sí que se ha muerto ¡Ay! ¡Qué estúpido! Recargué con el botón equivocado Es que les digo que me quedé con los botones de Del Mafia 2 Este es el Mafia 3 Ya Me cambiaron todo Ajá Híjole No te va a salvar No Valió caca Se me acabó la munición Pero es que me quito la protección esa que tiene ¿No se puede romper esa madera? Entonces ¿Qué haré? Si no se le rompe la madera con nada Entonces ¿Qué carajos hago? Entonces ¿Qué carambas? Bueno Con una de estas Posiblemente le pueda partir la cara ¡Ándale! ¡Sí le di! Creo que sí le di Creo que sí le acabo de dar Uy A mi izquierda hay uno A mi izquierda Uy Aquí viene Aquí viene Aquí viene ¡Eso es! ¡Uy! Aquí sí puedo ¡Uy! No, no, no ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Hijo de la pelona! Sí me alcanzó a quemar un pie ¡Apágate! ¡Apágate, apágate, apágate! Y en uno por acá Aquí hay un mono Me tengo que acostumbrar más al ritmo de juego De este Porque estoy acostumbrado más al de Mafia Al de Mafia 2 Que era, la verdad, mucho más sencillo Este es un poquito más complicado Por la cuestión de que Aquí Sí te pone Sí puedes disparar Sin asomarte Y tal Eso Das un poquito más ¡Uy! 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 Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Molotov y me muero, ¿eh? Molotov y me muero ¿Nada? Nada Nadie me llegó ¡Bien! ¡Salí con vida de aquí! ¡Salí con vida de aquí! ¡No pueden! ¡Soy casi inmortal! ¡Soy casi inmortal! A ver Hay que Pensar bien las cosas Ya no me voy a aventar a lo estúpido como antes Es que este tipo tiene ametralladora Tiene, bueno, tiene fusil Tiene fusil Tiene fusil Le alcancé a meter dos A ver si le alcanzo a meter el tercero Y se muere ¿Tercero? ¡Asomate! ¡Mono! Ahí está Ahí está Ahí está ¡Sigo vivo porque siento el dolor! ¡Seguías vivo, mono! ¡Seguías! Aquí ha cubierto Y creo que ya nada más ¡No! Sigue vivo usted, desgraciado Ahí va uno ¡Ahí va otro! Ahí está Ya de ahí no la contó Uno Dos Tengo que acercarme más Porque el arma tampoco tiene mucha precisión que digamos ¡Oh! Y aquí había un tanquecito de gas De haberlo sabido De haberlo sabido ¿Me juro? ¿Me sirve para curarme esta cosa? Es que creo que ni siquiera me sirve para curarme O sea, lo abro Y no sirve de nada No, no, no me tienes No estés hablando Que no es cierto No digas cosas que no son verdad Aquí no hay nada que me sirve ¿Qué? ¿Se escucha un coche? Ya era hora, joder Alguien vino a salvarme Mi coche Bien, gracias Gracias Vámonos de aquí ¿Qué? No acabará nunca Conduce hasta el bar de Sammy Hasta el bar de Sammy ¡Vámonos! Gracias por traer mi coche ¿Cómo supiste que lo necesitaba? Nos largamos de aquí It's a fact ¡Vámonos! Al bar de Sammy No saben cómo me gusta el diseño del coche que tiene Lincoln Parece un Valiant Duster También tiene un poquito de Maverick Y un poquito también de Challenger Me gusta mucho De verdad Bueno, estos tipos venían hablando por el camino De que papá se iba a poner muy feliz Porque mataron a los haitianos Yo la verdad lo dudo bastante Les va a meter un jalón de orejas Que no tienen una idea Salir del vehículo bien estacionado Porque este coche se lo merece Y vamos a darle la noticia a papá A ver qué tal la toma Yo no creo que la vaya a tomar muy bien Lo que Lincoln no entendió O quizá no quiso entender Es que para un hombre como Sammy Siempre iba a haber más haitianos Si no había alguien que fuera a por Sammy Siempre habría otro causándole problemas Aquello nunca se iba a acabar Así fue como Lincoln acabó trabajando para Salmarcano Tenías razón Los haitianos estaban en la vieja mina de sal No volverán a molestarnos Fue un error enviarte allí Debería ocuparme de mis propios asuntos Esto es lo mismo que hacía antes de irme Seguramente no lo sepas Pero todas las noches En la tele Después de las noticias Ponían los nombres de todos los chicos Que mataban en Vietnam Me sentaba en la cocina Para cenar Y leer la lista Preguntándome si algún día Vería tu nombre Pero no lo viste No me ha pasado nada La suerte no dura eternamente Ante eso después Llega un día En que te vuelve la espalda Bien ¿Qué vamos a hacer con Marcano? Dadle el puñetero dinero De una forma u otra ¿La lotería bastará para cubrirlo? ¿La lotería? No Pero Sal llamó hace un rato Quiere que vayas al club de campo Dice que tiene un plan para Saldar las deudas Los únicos negros allí son camareros No les gustará Pero no dirán que no A Sal Marcano Si dice que puedes ir Es que puedes ir Bien Siempre he querido ver ese sitio por dentro Haz lo que Sal te pida Oyes Por el bien de todos Sí señor Ok Entonces hay una forma de saldar la deuda Y tiene que ir Lincoln Con que no vaya llegando Lincoln Y le digan A ver Lincoln Este Métete a este cuartito oscuro Y ponte en cuatro Todo estará bien Todo saldrá perfecto Muy bien Me ha gustado mucho Este episodio Espero que a ustedes también les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Uy Qué bonito coche tiene usted señora ¡Chao! ¡Déamelo! ¡Déamelo! Que quiero ver si corre más que el mío Lo dudo mucho la verdad No creo que Que quita tu maldito tutorial Ya sé conducir Soy mayor de edad Por favor Ya si no supiera conducir No Esta cochinada no corre Ni la cuarta parte De lo que corre el mío Ni la cuarta siquiera